Tengo barras pa' decorar el salón, con 50 a tirar el sillón, recordar el más duro fui yo Mi barco de vikingos, ya te he dado mucha info, antes que venderlo me estirco un riñón Mi vida aún sube baja como un yo-yo, nunca me callo, bajo sin fallo al follón Llámame señor, llevo más tiempo que Ferguson, el daño no fue del arma, fue de quien la usó Tu chica necesita likes pa' subirse el ego, yo bajo al hype pa' subir a la mía al cielo Desde el fondo el boli, pero aquí se pegan tolis, media España ha perdido el gusto y no hablo del COVID Con la vida resuelta están cantando penas, eso me toca más los huevos que la urbana Empezar a oler por dejar de oler su fino aroma, a la solo geoguris like Milo Rayola No vas broma, te la sacan si te valentonas, son mucha calle hermano, pero fuman goma Como huele, están buscando el ritmo que pegue, hacen el pelele porque es lo que vende en la tele Lo saben en tu grow, el DNX respalda mi flow, gané el respeto sin rapear de coches ni host Me hizo un duro y no pisao el Florida ni el row, prefieren pillar un medio que la entrada de tu show Yo no traiciono a un compare así que no compares, Gallardo en el rap es Gareth Bale con Gales Visto Nike y Polo, buscáis likes y follows, van de highs, vienen highs y me dejáis solo Vine de un subterráneo, ahora soy cus pa'l barrio, no me dejes con vida si te apunta el cráneo Yo siempre ebrio a tu tóxica como uranio, desde junior dando de cenar a mis demonios Me encantaba hacerte el misionero, ser tu prisionero, follarte suave, sacarte de quicio Luego, rozar tus labios es como soñar pa' un ciego, siempre que va ropa a casa besa en el suelo Vienen los primos y yo tranquilo, como cristiano en un penalti decisivo Me ven venir y aprietan los incisivos, iros al río, aquí está todo el pescado vendido, primo